No sé lo que hiciste, estaba escuchando y siempre lo ve, luego me cuenta cómo lo ve, cómo lo vivisteis. Yo siempre cierro los ojos y me acuerdo el día en que me vivo en la cabeza. Fue gran momento, estaba mucho antes en el Munglí, era el año en que te conocí. No sé lo que hicisteis, estaba con Joan y él siempre lo ve, luego me cuenta cómo lo ve, cómo lo vivisteis. Yo siempre cierro los ojos y me acuerdo el día en que me vino a la cabeza. Fue gran momento, estaba mucho antes en el Munglí, era el año en que te conocí. Un buen año, lleno de amor, lleno de todo lo que nunca tuve. Fue un buen año, lleno de amor, lleno de lo que nunca tuve hasta hoy. ¿De dónde saliste? Volví de París, borracho de anís, buscando maneras de hacerme feliz. Un buen año, lleno de amor, lleno de todo lo que nunca tuve. Fue un buen año, lleno de todo lo que nunca tuve. Repite Dios Un buen año Lleva el amor Un buen año O lo tomas o lo dejas Si tú quieres vamos a medias Yo no te he pedido nada ¡Soy Vaznera! ¡Soy Espada! Oye tú, úsame bien Últimamente me sonrojo Ah, 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 me duele la piel Y acariciar este mundo cruel O lo tomas o lo dejas Eso es como las lencejas Te han contado una mentira Tú no escoges tu vida ¿Dónde vas a amanecer? Vas, vas, vas Vas a quedarte a dormir ¿Qué más da si esto no gusta? ¿Qué más da si no funciona así? Sí, esto es para los dos Quiero quedarme aquí Para sentirme mejor Que la comunidad De la comodidad De la normalidad Del eterno confort Que la comunidad De la comodidad De la normalidad Del eterno confort Que la comunidad En la comunidad, en la comodidad, en la normalidad, del eterno confort De la comodidad, de la normalidad De el eterno confort En la comodidad, de la normalidad De la eterno confort Qué pena, tú tampoco vas a venir y voy a tener que contártelo Me jodé, que no puedas disfrutar esto que no se para tanto Molaría verte hoy Entiendo que esto siempre ha sido así y me gustaría cambiarlo Con el tiempo irá mejor Compartiendo el error El cómo y el cuándo los eliges tú y yo me adapto Hacen falta gente como tú en cada plaza Cuando miro alrededor Soy del bando ganador El cómo y el cuándo los eliges tú y yo me adapto Hacen falta gente como tú en cada plaza Hacen falta gente como tú en cada plaza Lo de pecho Si ya no me resistes Decidiste pagarte hoy Debo hacer otro chiste Uno guay, uno que te atrape Normalmente funciona Te transforma en una nueva persona Y si el bien ya está hecho Todo el pecho sabe en aquel que dio Dio que quiero tus cosas Que vengas y que vuelvas Te necesito Para hacer otra canción Trato de entender Que siento por ti Si eres una ducha A una manera de vivir Imaginar Que será de ti Si sigues conmigo Como yo te sigo a ti Si aún me resistes Es que puedes seguir el show En el show de los chistes Ven a mí ¿Qué estás esperando? Seamos detallistas Ganaremos algo de color Los reyes de la pista En la salud Y en el amor ¡Gracias! 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 Puedes decir Todo lo que siento Todo lo que diga Puede ser usado Contra mí Contra la vida La vida que tienes Delante de ti Delante de mí La que nos entretiene La oportunidad era grande Los motivos importantes Lo que hemos hecho hasta ahora Lo podéis pasar por la trituradora Pero aquí seguirá para siempre Aunque os duela, aunque os joda Yo seguiré Convencido en el frente Hasta el final Se lo debo a la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime la razón De todas las medidas Si tienes corazón Acabarán, te gritas Nadie te va a creer ¡Digas lo que digas! ¡Digas lo que digas! La oportunidad era grande Los motivos importantes La oportunidad era grande Los motivos importantes ¡Suscríbete al canal! Este invierno he descubierto Algo bueno, de verdad Un invento contra el pedido Y contra la soledad Recomiendo que te leas Toda la literatura que hay Si no encuentras, busca Morbix Y allí lo entenderás Mira qué hago hoy Míralo todo el rato Máxima difusión De todos mis retratos Una historia inmediata Una idea superguay La manera más directa De saber qué es lo que hay Puro vicio Es un juicio Tan certero y letal Que mantiene las constantes De la forma más vital Mira qué hago hoy Míralo todo el rato Máxima difusión De todos mis retratos Mírame como soy Mírame todo el rato Máxima difusión De todo lo que hago Mírame como soy Mírame todo el rato Máxima difusión De todo lo que hago Mírame todo el rato 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 Detrás de ti amanece la emoción La foca que queda en el barrio Detrás de ti viene una maratón Con todo aquel que has embaucado Todo, me quedo con todo Todo lo que tú me das De qué vas Todo, me quedo con todo Todo lo que tú me das De qué vas Seguir aquí puede darme la razón O puede que me eche a un lado Este país no ha aprendido la lección Persiguiente de ser atrapado Tus manos en la frente de la gente Crea lo que crea Piensa en lo que piense Algo tiene que quedar Tus manos en la frente de la gente Crea lo que crea Piensa en lo que piense Algo tiene que quedar Tus manos en la frente de la gente Crea lo que crea Piensa en lo que piense Algo tiene que quedar Tus manos en la frente de la gente Crea lo que crea Piensa en lo que piense Algo tiene que quedar Todo me quedo con todo, todo lo que tú me das y nada más Todo me quedo con todo, todo lo que tú me das y nada más Todo, me quedo con todo, me quedo con todo Hago lo que quiero hacer, todo es satisfacción El deber me da placer, no dependo del alcohol Sincronización, sincronización De mentira, qué reer, siempre dudo lo que soy Ya no me parece bien, nada de esto que pasó Organización, organización La mitad de lo que hagas, servirá para ayudarles Es así como la base La mitad de tu despensa, servirá de recompensa Nadie puede escaparse, bienvenidos a la tierra Creo que nunca estuve tan cerca de verlo Como lo veo ahora Creo que nunca estuve tan cerca de verlo Como lo veo ahora La mitad de lo que hagas, servirá para ayudarles Es así como la base La mitad de tu despensa, servirá de recompensa Nadie puede escaparse, bienvenidos a la tierra Que te voy a decir que no sepas ya Tú que él me jubilará Ya encontré todo lo que buscaba Hasta aquí llegó la madrugada Desde hoy me quedo en la cama Si ya no me pasa nunca nada Es mejor que baje la persiana Lo agradecerás Lo agradecerás Tres montones de canciones sin mirar Y me he quedado ciego Ahora ya ni me muevo Ya gané Ya gané Más de lo que podía imaginar Ganaré en esta vida Ya no siento Que pueda llegar Que te voy a decir Que te voy a decir Que te voy a decir Que no sepas ya Tú que él me jubilará Sé que no No podrá Su ambición Me matará Que te voy a decir 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 Y lo seguiré Y lo seguiré haciendo Me da miedo Bajo hasta llegar a casa Como siempre No te he dicho Lo que pienso A la cara No te voy a decir No te voy a decir No te voy a decir Ya está Fin del ciclo, me has hecho alucinar, son tantas las cosas que sabes. Pasaré las fotos al ordenador, ordenador, para no olvidarte de ningún sabor. Pasaré las fotos al ordenador, ordenador, para no olvidarte de ningún sabor. Mientras yo subo de tono y llego a ti. Pasaré el verano frente al espigón, al espigón. Recordando cuando todo era rock, era rock. Noches en un sofá, 39 de fiebre, creo que voy a llorar, si te pierdes, si te pierdes. Y es que cuando regreso del concierto que hemos dado hoy, me quedo en la calle a escuchar otra canción. ¡Gracias! 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 Si te pierdes, solo voy a pedir que no pienses en mí. Si te pierdes, solo voy a pedir que me recuerdes. Si te pierdes, solo voy a pedir que me recuerdes. Si te pierdes, solo voy a pedir que me recuerdes. Si te pierdes, solo voy a pedir que me recuerdes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video